¡Cumbia! Este es tu grupo favorito niña Ya tú sabes Música Lo que yo siento no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mi No quiero que deje sentir amor por mi Yo te ruego que nunca te vayas de mi Música Lo que yo siento no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mi Yo te pido que nunca te vayas de mi Música 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 Música